El Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Son las 10 y 50 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo número 6591 de Super Astro Luna. Para hoy lunes 7 de marzo nos acompañan los delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Con su autorización juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado si aciertan las cuatro cifras y el signo. Mil veces lo apostado si aciertan las tres últimas cifras y el signo. O 100 veces lo apostado si aciertan las dos últimas y el signo. Muy atentos, tenemos el número ganador. Es el 9, 5, 5, 7, el signo Leo. 9, 5, 5, 7, signo Leo. 95, 57, signo Leo. Delegado, por favor me confirma si este resultado es correcto. Correcto. Felicitamos a todos los ganadores y consulten los resultados en nuestra página web.